Jesús vendrá y a su iglesia se llevará y dará un galardón a cada uno según sea su hora hermano ven y trabajemos en la viña del Señor aunque vengan pruebas y tribulaciones pero en aquel día recompensado tendrás esfuerzate y sé valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo no quiera que vayas esfuerzate y sé valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo no quiera que vayas velad y orad porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre vendrá pues debes estar preparado sé fiel hasta el final y el Señor Jesucristo te dirá entra en el gozo de tu Señor esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo no quiera que vayas esfuerzate y sé valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo no quiera que vayas porque Jehová tu Dios estará contigo no quiera que vayas lo que es tu Dios estará contigo para que vayas Señor, te adoraré y exaltaré tu nombre porque tú eres santo y digno de adoración y alabo, Señor porque nuevas son cada mañana tus misericordias mi corazón te entrego y todo mi ser renuévame, Señor ya no quiero ser igual quiero sentir tu presencia mi corazón mi corazón tu presencia mi corazón 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 Solo es Servirte oh Señor Todos los días De mi vida Ayúdame Señor A hacer tu voluntad Y adorarte En Espíritu y en verdad Mi corazón te entregó Y todo mi ser Renuévame Señor Ya no quiero ser igual Quiero sentir tu presencia Mi corazón te entregó Y todo mi ser Renuévame Señor Ya no quiero ser igual Quiero sentir tu presencia Amén Cielo Vesta Cielo 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 AzTP Cielo 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 Txa La gente confundida en el mundo vive sin paz La buscan los placeres pero nunca la encontrarán Porque la paz verdadera solo viene de Jesús Por eso es que Él nos dijo así La paz nos dejó, mi paz nos doy Yo nos la doy como el mundo la da La paz nos dejó, mi paz nos doy Yo nos la doy como el mundo la da Música Si en este mundo buscas paz Por tus méritos no la encontrarás Cristo es el príncipe de paz Ven a Él y muy feliz serás Pruébalo y no te arrepentirás La paz nos dejó, mi paz nos doy Yo nos la doy como el mundo la da La paz nos dejó, mi paz nos doy Yo nos la doy como el mundo la da Música Muy pronto Cristo volverá A su iglesia viene a levantar Hermano estemos preparados Esperando al gran príncipe de paz Pues todo el que le sea fiel Con el Señor de gozo disfrutará Por la eternidad no desmayemos Sigamos luchando Porque mi Cristo pronto viene a llevar su iglesia Cuando la trompeta suene En aquel día final Los muertos en Cristo Primero resucitarán Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire Música Pues todo el que le sea fiel Con el Señor de gozo disfrutará Por la eternidad no desmayemos Por la eternidad no desmayemos Sigamos luchando Porque mi Cristo pronto viene a llevar su iglesia Pues todo el que le sea fiel Con el Señor de gozo disfrutará Por la eternidad no desmayemos Sigamos luchando Porque mi Cristo pronto viene a llevar su iglesia Con el Señor de gozo disfrutará Por la eternidad no desmayemos Por la eternidad no desmayemos El que habita al abrigo del altísimo Morará bajo la sombra Del omnipotente Diré yo A Jehová Esperanza mía Y Castillo mío Mi Dios Mi Dios En quien confiaré Él te librará Del aso del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas Estará seguro Es puro y alarga Es su verdad No te miras Al terror nocturno Ni saeta Que vuele De día Ni pestilencia Que ande En la oscuridad Mi mortandad Mi mortandad Que en medio Del día Destruya Él te librará Del aso del cazador De la peste destructora Con sus plumas Te cubrirá Y debajo de sus alas Estará seguro Es puro Y alarga Es su verdad De la peste destructora De la peste destructora De la peste destructora Yo soy feliz Porque a Cristo Le entregué El corazón Y todo mi ser Mis pecados Mis pecados Con su sangre Los borró Cuando en la cruz Del calvario Su vida por mí Entregó Gracias Gracias te doy Señor Por tu inmenso amor Pues como cordero Fuiste llevado Al matadero Para que todo Aquel que en ti Creyere No se pierda Más Tenga vida eterna Esclavo Esclavo Pero el Señor De mi Tuvo compasión Y me rescató Mi vida Transformó Ahora soy Ahora soy Nueva criatura Las cosas Viejas Pasaron Gracias te doy Señor Por tu inmenso amor Pues como cordero Fuiste llevado Al matadero Para que todo Aquel que en ti Creyere No se pierda Más Tenga vida eterna No se pierda No se pierda Alégrate joven En tu juventud Y tome placer tu corazón En los días de tu adolescencia Y ande en los caminos de tu corazón Y en la vista de tus ojos Acuérdate de tu creador En los días de tu juventud Antes que vengan los días malos Y lleguen los años De los cuales digas No tengo en ellos contentamiento No tengo en ellos Quita el enojo de tu corazón Y aparta de tu carne el mal Porque la adolescencia Y la juventud Son vanidad Acuérdate de tu creador En los días de tu juventud Antes que vengan los días malos Y lleguen los años De los cuales digas No tengo en ellos contentamiento Acuérdate de tu creador En los días de tu juventud Antes que vengan los días malos Antes que vengan los días malos Y lleguen los años De los cuales digas De los cuales digas No tengo en ellos contentamiento Aunque me gustan los días malos Espero has podido Y la gente diga ¡Suscríbete al canal! ance fait Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No dará tu pie al resbaladero Ni se dormirá el que te guarda De aquí no se adormecerá Y dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Es tu sombra, tu mano derecha El sol no te fatigará De día ni la luna de noche Jehová te guardará De todo mal Él guardará tu alma Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No dará tu pie al resbaladero No dará tu pie al resbaladero Ni se dormirá el que te guarda De aquí no se adormecerá Ni dormirá el que guarda a Israel Jehová el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Es tu sombra, tu mano derecha El sol no te fatigará De día ni la luna de noche Jehová te guardará De todo mal Él guardará tu alma Jehová el que guarda a Israel Querido hermano Si estás desanimado Y no quieres continuar En el camino del Señor Yo te aconsejo Que no desmayes Porque al final Una corona el Señor dará A todo aquel Que ama su venida Hermano, esfuérzate Sé fiel hasta el final Pues cercano es del día En que Cristo vendrá A su iglesia a levantar Alerta debes estar No te vayas a quedar Procura siempre mantener Tu vida en santidad No te vayas a quedar Te vayas a ver No te vayas a USC Amado hermano, estemos firmes y preparados para el encuentro con el Señor. Amado hermano, no durmamos, vigilemos, porque no sabéis a qué hora el Señor vendrá a llevar a sus escogidos. Amado hermano, esfuérzate, sé fiel hasta el final, pues cercano es el día en que Cristo vendrá a su iglesia a levantar. Alerta debes estar, no te vayas a quedar, procura siempre mantener tu vida en santidad. Amado hermano, esfuérzate, sé fiel hasta el final. Señor, bajo tus alas, Yo estoy seguro y no temeré a ningún mal. Porque yo sé que conmigo estás. Te alabo mi Señor, te glorifico, pues tu amor es grande para mí. Moriste en la cruz por mis pecados, ahora por tu gracia salvo soy. Amado hermano, esfuérzate, sé fiel hasta el final. Señor, en ti confío y no seré avergonzado. Tú eres mi amparo, tú eres mi amparo y mi fortaleza. Te alabo mi Señor, te alabo mi Señor, te glorifico, pues tu amor es grande para mí. Moriste en la cruz por mis pecados, ahora por tu gracia salvo soy. Ahora por tu gracia salvo soy. Ahora por tu gracia salvo soy.